Un producto realmente asombroso, Power Slim, masajeador con crema incorporada. Su diseño con dos rodillos inspirado en la digitopuntura, estimulan 40 puntos al mismo tiempo. Oxigena y renueva la piel, mientras drena y tonifica. Luego, aplicas la crema concentrada anti-celulitis enriquecida con colágeno y elastina para tonificar tu piel. Power Slim, el dúo perfecto de masaje y crema para eliminar de forma efectiva celulitis, estrías, lacidez, bajar medidas y tonificar la piel. Compruébalo tú mismo con solo llamar al número en pantalla. Recibirás gratis Power Slim para que lo pongas a prueba durante un mes. Todo lo que me pongo me queda bien. Power Slim quema la grasa acumulada, reduce la celulitis, activa la circulación y afirma la piel. Quemó toda la grasa que tenía aquí. Llama ya al número en pantalla y ordena totalmente gratis Power Slim. ¡Sí, gratis! Solo pagas manejo y envío. Power Slim, ponlo a prueba por 30 días. Tú te mereces lo mejor. Llama ya.